¿Qué pasa luchones? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos una rutina cardio en pareja de sólo 12 minutos donde aparte de sudar lo vamos a pasar muy muy bien. ¿Preparados para duchar? Bien chicos, vamos a empezar la rutina. Antes de nada presento a María, mi pareja. Que la ha engañado para que venga conmigo. Y bueno, es muy sencillo. Son 4 rondas, 4 ejercicios por ronda, 4 segundos de trabajo y 10 segundos de descanso. 10 minutos. Ponemos el crono en marcha y empezamos. 3, 2, 1, vamos. Me coloco en plancha, María pasa por debajo, me salta, y se pone ya en plancha y paso. Así. Me coloco. Venga, vamos. Ahí. Ahí, me coloco. Venga, solamente quedan 16 segundos. Va, 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 va. Salto, me coloco. 8 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Arriba. 10 segundos de descanso. Y el siguiente ejercicio. Venga, ponemos abiertos. Ven más adelante. Ven más adelante. Ahí. Voy corriendo. Paso. Vamos. Muy bien, María. Va, 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 va. Vamos, chicos. Venga, venga, venga. Vamos, vamos. Que me caiga. 6 segundos. 4, 3, 2, 1. Tiempo. 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 Con el tercer ejercicio, en la primera ronda. Salto pañales. Y así. 1, va. 20 segundos así y me cambiamos a 20 segundos va 1, cambio me voy a amar y ahora va sigo, sigo, 10 segundos 3, 2, 1 descanso arriba vamos a por el cuarto ejercicio 3, 2, 1 va tocamos atrás sigo, sigo queda poquito, 20 segundos venga, venga, venga que no me caiga, va 8 7 6 5 4 3 vale vale, 10 segundos y otra vez las planchas 3 2 1 vamos vamos chicos, eh suba rango 5 5 4 3 2 1 tiempo tiempo wow segundo ejercicio de la segunda ronda nos preparamos 3 1 2 3 2 2 2 3 2 2 Va, va, sigo, 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 10 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, vale, abdominales, tercer ejercicio, preparo, 2, 1, 2, 3, 2, 1, cambio, vamos chicos, venga, 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 descanso, arriba, vamos a volver tu ejercicio de segunda ronda, preparamos, 3, 2, 1, va, vamos, vamos, no paro, estoy llegando menos, venga, 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 4, 2, 3, 2, 1, descanso, empezamos la tercera ronda, vamos por la mitad, planchas, 3, 2, 1, va, venga, 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 venga chicos, venga, buscamos el cansancio, va, ahí se ven, se ven, trabajando, trabajando, muy bien, 8 segundos. Va, va, va. 3, 1, ahhh. Perfecto chicos, pasamos el ejercicio. Va, bollo, vale. Pongo hasta adelante. Va. Hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo rápido. Son solo 10 minutos pero intenso. Me agarrazo los 10 segunditos. Va. Va, 5 segundos. 3, 2, 1, descanso. Los abdominales. Venga, venga, venga. 5, 1, va. Así pues aguanto, eh. Ya no queda nada. 3, 2, 1, cambio. 3, 2, 3, 2, 1, descanso. Va, 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 va. Cuenta, cuenta. 5 segundos. Pedro, descanso. Venga, vamos a colgarnos. Último ejercicio, tercera ronda. 2, 1, descanso. Va, va. Choco. Atrás. Va. No nos queda nada. Va, eso es. Va, 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 va. 10 segundos. 4, 3, 2, 1, descanso. 10 segundos. Venga, chicos. La última ronda ya, eh. Va. 4, 3, 2, 1, venga. Pranchas otra vez. Va, 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 va. Eso, ahí maría, ahí sube. Aguantamos, aguantamos. Último puerto, va. Vamos, chicos, eh. No quiero que bajéis ahora el ritmo. Venga, venga, hay que subirlo. Va. No queda nada. Ahí está. Venga, te da tiempo, venga. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Cambio de ejercicio. Voy yo a esta ya, ¿vale? 3, 2, 1, va. Venga, va, chicos, va. Vamos. Te voy a hacer un poquito más. Eso es, eso es. Luchando, luchando. 14 segundos. Venga, 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 venga. 4, 3, 2, 1. Tiempo. Tercer ejercicio de última ronda. Venga, 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 venga. 5 segunditos. 3, 2, 1. Va. Venga, venga, sube, sube, sube el ritmo, va. Eso es, venga, venga. Aguanta, 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 aguanta. No queda nada. Vale, cambio. Va. 5 segundos. 5 segundos. Tiempo. Arriba. Ah. Último ejercicio de la rutina. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Todo puerto. 3, 2, 1. Va. Choco. Atrás. ¿Qué es el último? ¿Qué es el último? Va. Eso es. Sigo. Venga, venga, venga. No queda nada. 20 segundos. Aguanta, venga. Va, 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 va. 5. 4. 3. 2. 1. Tiempo. Luchones. La rutina completada. Enhorabuena por no rendiros y seguir aquí. Y antes de nada, ya sabéis, que este canal es el último. El canal tiene un reto. Hoy es un reto fácil. Una sección pareja de sentadillas. 10 sentadillas yo. 10 sentadillas María. ¿Vale? Vamos a empezar. En 3. 2. 1. Va. Abajo. Pasa la pierna. Pasa la pierna. Eso es una. Va. 1. 2. 2. Va. 3. 3. 4. 4. Que no pueda levantar la pierna más. Se aleja un poquito de la pareja. No levanta tanto la pierna. Me separaría y haría esto. Si no pudiera. ¿Vale? Sigo. Llevamos. 5. 6. 6. 6. Venga, venga. Solo quedan 4. Eso es. 7. 8. 8. Va, va. Sigo. Ahí está. Venga, nos quedan 2 a cada uno. Solo 2. Solo 2. A cada uno. Venga. Va. Aquí. Va. La última. A cada uno. Venga. Eso es. Eso es. La última mía. Ahí está. Muy bien. Luchones. Reto completado. Rutina concluida. Antes de irnos. Preguntar al invitado como se ha encontrado. Como se ha sentido. Me cuento un poco. Muy bien. Es hasta para Luchones. Hasta para Luchones. Eso siempre. En este canal siempre se sufre. Y ya sabéis Luchones. Si creéis que estamos por aquí. Que entrenamos juntos. Suscríbete. Dale a like. Y comenta que te ha parecido. Como te has encontrado. Y recuerda. Entra a tu mente. Entra a tu cuerpo. El físico que siempre quisiste. ¡Bum!